¿Dónde se puede estar viendo el partido entre Orlando City vs Tigres o Tigres vs Orlando como parte del partido de ida de los octavos de final de la CONCACAMPIONS 2024? pues de antemano te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video, a que te suscribas para que no te pierdas este y más partidos y a que comentes a que equipo tu apoyas, a Tigres o a Orlando City, quien crees que vaya a ganar este juego, pues comentalo por aquí abajito y es que se avecina un partidazo dentro de muy muy poco tiempo y muchísimas personas se preguntan cuando va a ser este juego a que hora se puede sintonizar, donde ver este partido y quien se pronostica que vaya a ganar pues todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Y es que Tigres vs Orlando City es un partido que está pautado para el día martes 5 de marzo del 2024 El horario para ver este juego es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 7 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá y Estados Unidos a las 8 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana El estadio donde se disputará este partido es el Orlando City Stadium y este coincide con lo que viene siendo el partido número 1 de 2 o el partido de ida de los octavos de final El pronóstico para este juego se estima que vaya a ser un empate entre ambos clubes con al menos una anotación para cada uno terminando uno por uno este juego Ahora, ¿dónde se puede estar viendo este juego? Pues podrás estar sintonizando Tigres vs Orlando City a través de la señal exclusiva de Fosports, Fosport Premium y también por Fútbol Libre TV De igual forma, es de aclarar que los hinchas están muy a la expectativa para ver si uno de los equipos mexicanos como lo es Tigres logra seguir garantizando su clasificación hacia la siguiente fase de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2024 Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo ¡Gracias! ¡Gracias!